El reporte en la estación de bomberos sobre el incendio de un domicilio que era en una parte donde hay departamentos. Inmediatamente se activa la unidad de zona oriente, se activa también una unidad de estación central a cargo del sargento Jesús González, del cual llegan a la escena y pues se percatan que tenemos ya el incendio declarado. Los procedimientos que hacen los elementos es, pues primero que nada hacer la investigación si no tenemos víctimas adentro y si no tenemos la certeza, el procedimiento que realizan ellos es buscar, realizar busca y rescate y posteriormente pues empezar a verificar los departamentos aledaños para ver si el incendio no se propagó. El reporte que tenemos es, se rescatan a cuatro animales, cuatro perritos, afortunadamente no había víctimas, y pues en este momento se le da término a la emergencia sin víctimas que lamentar. ¿Comando posibles causas? Las causas se desconocen hasta el momento, hasta que se realice alguna investigación. ¿Van a dejar dormir a las personas esta noche ahí? Bueno, ya eso le corresponde a Protección Civil Municipal, ya lo que Protección Civil Municipal les comente a ellos, pues ya dirá si ellos se pueden quedar en esta noche o si tienen que buscar algún otro lugar. ¿Estos cuatro perritos se encuentran bien? Sí, se encuentran bien, los compañeros pues los monitorearon, se lo entregan a los dueños y están en buenas condiciones. ¿Algo más que quiera agregar comando? Pues a sus órdenes, buenas noches a todos.